Casi, casi, repetición, aquí estamos viendo la repetición, la bajaba el Chapita, pero bien Braulio Godínez, cede este tiro de esquina que nuevamente el Jesse Palacios ya está calentando la banca de Indios, señores, la banca, los suplentes de Indios ya hacen movimientos de calentamiento, viene el Jesse, pasado el balón, un gol. Es simplemente algo que ya no tenía sentido porque la anotación se había decretado, esta es la repetición, Pablo Cuatroche al minuto 36, el autor del gol, se va la pelota en largo y bueno pues Pablo Cuatroche y la anotanata que ves, no ha pasado eso, me parece que los dos todavía le están debiendo a la afición. Seguimos con los saludos vía Twitter, Natanael, guión bajo, López, arroba, R, S, K, L, G, coméntenos, por ejemplo aquí tenemos un saludo, Gamaliel, guión bajo, saludos desde Panamá, allá llega la transmisión también de Sky y parece que viene Víctor Lojero, bien, se interpuso ahí, José Recio, Pepe Recio, el gringo, buen centro, chilena, le queda a Lojero, 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 goooooooooool. Segundo gol del delantero rojiblanco, Ricardo, se quiere la repetición. Así es, Natana, viene el centro, el remate espectacular que se... Yo creo que es dedicatorio especial, no, ahí para alguien muy especial también. Seguramente además volteaba la parte de la tribuna donde generalmente se colocan las novias, las esposas, la familia de los futbolistas, un festejo especial, Víctor Lojero, Natana va cumpliendo, prometió goles y en casa los ha notado. Así es, ahí también un llamado a Paco Ramírez, empezó como titular, lo sentó y sigue dando resultados. Uy, aquí el buen Roberto Hernández se hizo un barullo con el balón. Rubén Martínez, bueno, ya le estoy cambiando el nombre a todos los jugadores. Aquí trata de hacer jugada, Borboa, buena pared, gol de los indios, gol. A un gol, Ricardo, aquí vemos la repetición. Así es, Natana, viene esta pared y bueno, pues generalmente cuando estas combinaciones se presentan, las defensas, nada pueden hacer. Qué buena anotación. Desde que se contrató, me parece, fue de los que mejores jugadores recibieron, se recibió también bien la noticia del regreso de Héctor Jiménez a Necaxa, porque a Héctor Jiménez la gente lo recuerda con mucho cariño, porque hace ya más de, no sé, diez años estuvo con los gallos de Aguascalientes, también en aquel entonces en primera. Ah, este puede ser. ¡Logero, Logero! ¡Gol! Petición bajo el comentario de Ricardo Ezequiel y García. Natanael López, vemos la jugada del tres por uno. Una serie de combinaciones efectivas y es el Jessy Palacios quien termina empujándola. Pedían fuera de lugar, no hay tales tras del esférico. Tres por uno. El marcador... Alex Aguinaga, por supuesto, Efraín Cuchillo Herrera, el Picas, Octavio Becerril, radicado ya en Aguascalientes, Nacho Ambriz, jugadores, todos ellos importantes, Natana. Tiro de esquina, le queda la pelota ahí a los indios. ¡Gol! ¡Gol de indios! Víctor Bernardés, este hondureño central. Cuéntanos aquí en la repetición, Ricardo. Así es, Natana, la pelota parada, el tiro de esquina, la serie de rebotes, como decimos en Aguascalientes, se reboruja la defensa, se hace bolas, pues, no supo qué hacer. Dean Guan. Dean Luγ . . Gracias.